¿Qué es la Rueda de Prensa? 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 Prensa de Prensa? ¿Qué es la Rueda 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 de Prensa? asistente, que es una franja de unos 1,80 m de longitud, que está situada en el segundo tramo de la bajada a la cueva, más la instalación del alumbrado, con un total de 30 m de longitud de alumbrado, con lámparas para que tampoco haya un impacto luminario muy importante, sino que tenga una baja intensidad, serán unos de unos 3 vatios que tenga la luminaria que se van a colocar en la cueva. Con esto, lo que queremos hacer es aportar más recuperación del patrimonio histórico de Valdepeñas, con la instalación de esta bodega, ya se va a hacer visitable, con lo cual todas las personas que quieran visitar el museo, pues van a poder visitar también la cueva que tiene dicho museo, que puede ser que sea una de las más antiguas que exista en Valdepeñas, hasta donde el ayuntamiento tiene conocimiento, vuelvo a decir que está dotada del siglo XVI, y por mi parte la no es así. Si tienen alguna pregunta, los trabajos ya están en marcha, están en el cerro, tanto en un proyecto como en otro, y luego ya parte del proyecto, cuando termine el proyecto de los muros de Manconterí, el suelo de la Casa de los Pareros ya, cederán al museo municipal, y es un trabajo que durará 6 meses, ambos proyectos. ¿El presupuesto de segundo plan? Sí. 49.924, que es el presupuesto total de la obra, y una subvención solicitada de 24.700 puntos. ¿Vale?